¿Sabía usted que las pequeñas y medianas empresas constituyen más de la mitad de todas las que hay en Chile? ¿Y sabía usted que la mayoría de las pymes en Chile necesitan una transformación digital? No te pierdas Digitalizados, un docu-reality que los ayudará a transformarse digitalmente Hoy en día, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas tienen al menos una página web, un perfil en Facebook, un par de teléfonos móviles o hasta un videíto en YouTube Pero la digitalización es mucho más que eso, si tu empresa quiere sobrevivir, necesita una transformación Hola, mi nombre es Polonia Vargas, soy instaladora sanitaria Soy Tomás Silva, de UF Chile ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia Guerra Hicimos un casting por todo Chile para encontrar tres pymes que tengan al menos dos años, con líderes carismáticos y con ganas de cambiar su mentalidad empresarial Queremos detectar sus principales problemas y plantearles tres desafíos para ver cuál de ellas se adapta más rápido a la digitalización Y para lograrlo serán censurados por tres especialistas en emprendimientos digitales Natalia Espinosa, Daniela Lorca e Inti Núñez Hola, soy Natalia Espinosa, dueña de Papi Núñez Para mí la esencia de cualquier proyecto es salir rápidamente a Entel ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando ¿Cómo se aprende a Entel? Me entiendo Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Eduardo, feliz por la invitación, pienso que va a ser desafiante pero también divertido ¿Qué empresa tengo que asesorar? Mira, el negocio de Ismael y Frano se llama Ciudad Capital Es una sanguchería que queda en La Serena, llevan cuatro años más o menos ya vinculado a este negocio Y abrieron una sucursal que no duró más de un año y les dejó un hoyo financiero hasta el día de hoy Soy Frano Betit Hola, mi nombre es Ismael Mariela Queríamos hacer algo diferente, romper el molde, salir de la Matrix Queríamos hacer un bar, zorrón, de piscolas, pasarlo bien, chiquillas, buena onda Sabemos que la materia prima está, lo que falta es ordenarnos, necesitamos ayuda para eso Así que eso, dale Yo creo que vamos a tener que hacer un trabajo duro, o sea, hay que subirlos al carro de la digitalización Si queremos hacer que Ciudad Capital no muera Suerte Natalia, que les vaya bien Yo quiero que sepan que esto no ha sido para nada fácil La experiencia de emprender, de llegar a una empresa es traumática Por eso quiero participar en este proyecto con la experiencia en la calle Sin ningún libro, como dejar mal en la mano Hola Daniela, bienvenida a Digitalizados Hola Eduardo, ¿cómo estás? Daniela, tendrás que asesorar a Jimena Labé, ella es la dueña de Club Dulce Un after school, un espacio para que los niños vayan después del colegio Ella lleva cuatro años ofreciendo este servicio que, la verdad, no es muy frecuente Exactamente, este es un mercado súper nuevo que necesita una regulación adecuada Hola, mi nombre es Jimena Labé, creamos el proyecto After School Club Dulce Actualmente tenemos 45 niños a nuestro cargo Necesitamos aumentar nuestras ventas, mejorar nuestra administración Y muchas gracias ¿Pero es tan difícil trabajar con niños? La verdad es que se trabaja para los padres Hay que tratar de calmar sus miedos, hay que acompañarlos Y eso es lo que tenemos que lograr Muy buena suerte Daniela, voy a estar atento Ya, chao, nos vemos Hola, soy Inti Núñez, director de estrategia en la Universidad de Concepción He sido gerente de emprendimiento de Golfo Y he sido consultor de grandes empresas en Chile y de muchísimas pymes Gracias, chao, chao Inti Núñez, qué gusto conocerte, ¿cómo estás? Hola Eduardo, un capo de las comunicaciones Oye, te quiero presentar a Soledad Aburto Su empresa se llama Verde Puro, es de Osorno Y desde hace dos años están en un emprendimiento en la línea de los superalimentos Que es un jugo de clorofila Sí, sabés que los he escuchado, los ubico Nunca los he probado, pero debe ser bastante bueno Hola, mi nombre es Soledad Aburto Soy socia fundadora de la empresa Verde Puro ¿Qué hacemos nosotros? Le extraemos la clorofila a los brotes de trigo Nuestro producto es muy solicitado Sin embargo, no tenemos los recursos para poder cumplir con esa alta demanda Los invito a probar nuestro producto Un producto 100% natural del sur de Chile Mira, si quieren crecer vamos a tener que ver eso Siempre hay algunos problemas Por supuesto que me sumo, me voy a Osorno Chao, Vinti Listo, nos vemos Eduardo Estas tres pymes serán desafiadas por nuestros asesores Para que despierten a la transformación digital Solo uno de ellos se llevará un millonario premio en implementación tecnológica No te pierdas, digitalizados, el primer docu-reality de Emtele Empresas Y, desde el momento en 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 el momento